¿Nunca se enamora? Sí, sí, muchas veces. Pero amado, no. No aún. ¿Y cuál es la diferencia? Que puedes enamorarte de la piel, de la personalidad de alguien. Pero cuando amas de verdad, amas el alma. La esencia de esa persona. Y la aceptas tal cual es sin querer cambiarla. Debes ser bonito, amas, y que te amen de la misma manera. No sé si soy feliz, mejor de ti. Hoy soy feliz, estando contigo. Vienes, 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 vienes. Vienes, 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 vienes. Y ese fuego que hoy vive en mi alma y no lo he apagado de ser Y te he creído, olvidado, pasado y aún he encontrado en tus ojos, amor Y ese fuego que hoy vive en mi alma y no lo he apagado de ser Y desde aquel día he esperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y desde aquel día he esperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día he esperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día he esperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa amor 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 Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback. Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback. En mi mente estás repitando a mi, perderte a mil amas, mi necesidad. En dejar de ir, en decir adiós, en morir en vida o negarme a mi. Que mi libertad se termine en ti, sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando. Tú, ingeniero, tú, justamente te dejas que no te dejas en ti. Tú, mi locura, tú, me estás en tu cuerpo y no me dejas ir. Y tú, has querido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vivas. Tú, todo lo llevas tú, que vienes y pasas como no me canto. Yo también pleno tú, te corto mi fuerza y mi satisfacción. Tú, saliente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula. Es que siento en mí, es inevitable, que caiga en tu mirada, soy tan vulnerable. Es que no es la luz, de cada palabra. Te corto mi espada, tras cada batalla. Y el amor, va a llegar a ti. Y juego de nuevo en esta confusión, que te estoy amando. Tú, ¿quiénes sin temas? ¿Quiénes sin temas? Yo listen to my dad, DJ Josh Flashback. Y el amor, va a llegar a ti. Yo listen to my dad, DJ Josh Flashback. Un día nuevo en esta confusión, que te kieres yo. Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas You're listening to my dad DJ George Flashback You're listening to my dad DJ George Flashback Vienes, vienes y te vas 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 Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you the spirit of a white No es que muera de amor